Bueno, lo comentaba ya Pilar, esto ya huele a turrones si es que la Navidad se acerca. Aquí ya dejé claro cuál es mi época favorita del año. Daniel Melayos, Pilar Muñoz, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Analizaba este último ejemplo, teníamos muchos más, pero es verdad que quiero también dedicarle tiempo a esta mesa porque es muy interesante. ¿Qué fácil sería si cuando escuchásemos al otro pusiésemos la atención, como lo ponía esta actriz en esa película en la que solo leía los carteles y el mensaje llegaba directamente porque a lo mejor ella estaba atenta a leer y no pensando en qué iba a responder? Porque muchas veces ahí perdemos mucha de la información que nos están intentando dar y nosotros ya estamos concentrados en qué voy a contestar. Exacto, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, en el corto que hayas puesto, Magnífico, además de evocarnos lo que ya viene de la Navidad, nos evoca cómo ante una buena comunicación, si mantienes en silencio, el que responde, se toma esos segundos necesarios para escuchar y para responder bien. Pero entonces el tema de hoy es la comunicación, sobre todo en la pareja. ¿Qué es la comunicación humana? Pues es salir de mi mismidad, de mi yo, para encontrarme con el tú. Es encontrarme con el tú, es escuchar, es comprender y es acoger. Estés de acuerdo o no, es decir, el acoger no es aceptar, sino acoger es que el otro tiene una valía per se. Fíjate que Flora Davis, que es una gran autora de la comunicación, dice que cuando nos comunicamos, transmitimos oralmente el 20% y el 80% es nuestro cuerpo. Si yo te digo, ¿cómo estás Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Mi cuerpo está pasando de ti, aunque mis palabras estén queriendo mostrar una empatía. Entonces, la comunicación, dice los animales, se comunican. Sí, claro, pero nuestra comunicación es mucho más compleja porque tenemos un lenguaje articulado, muy complejo, con una serie de normas, con unos sintagmas, es decir, esa es la comunicación, aunque seas un ágrafo y un analfabeto. Pero Daniel ahora nos va a explicar los procesos y las fases básicas de la comunicación oral. Vale. Interesante. Muchas gracias, Pilar. Vamos a ver, cuando nos comunicamos con una persona, para que la comunicación sea satisfactoria tenemos que cumplir cuatro requisitos. Tenemos que seguir por cuatro fases. Pero mucho antes de eso, tenemos que aprender qué no es la comunicación. Bien. La comunicación, la falta de comunicación suele encontrarse cuando somos pequeños, empieza cuando somos pequeñitos, y le transmitimos un mensaje a nuestra mamá, a nuestro papá, y resulta que él no nos entiende. Un ejemplo es, mamá, tengo miedo. Y mamá le contesta diciendo, no tienes nada que temer. Esta es una respuesta que hemos aceptado socialmente como una respuesta muy válida porque queremos quitarle miedo al niño, pero psicológicamente al niño no le está ayudando. ¿Por qué? Porque es con lo mismo que decirle, no te fías de tus sentimientos, o soy yo quien decide cómo interpretar tus sentimientos. Esto nos lleva a un malentendido que vamos a ver ahora, después. Y es que cuando vamos a comunicarnos con alguien, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué vamos a decir. ¿Qué hablamos? Bien. Podemos hablar de hechos, podemos hablar de emociones, podemos hablar de pensamientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un malentendido muy claro. Y es que cuando una persona se ha educado en que mis sentimientos no son tan reales para otros, como el ejemplo que hemos puesto, se producen los malos entendidos. Yo quiero hablar contigo sobre un sentimiento, pero he sido educado en no tienes nada que temer. Para Laura, mis sentimientos van a ser irreales, los va a minimizar. Por tanto, yo ya voy a tener un primer cortocircuito en esa primera fase de la comunicación. Otro segundo cortocircuito es lo que está en nuestra imaginación. Un ejemplo es que yo me voy mañana con mi sobrino al parque, jugamos a la pelota y nos tomamos un helado, un helado de vainilla. Y vengo aquí y te lo cuento. Pues he estado con mi sobrino, patatín, patatán, pero viene mi sobrino y te puede dar una versión muy diferente. Sí, estuvimos en el parque, pero no fue a las 12, fue a las 11. Pero no, el helado no fue de vainilla, fue de pistacho. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con datos precisos, datos imprecisos y falsedades. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque la psicología de la Hellstatt nos enseña que cuando no tenemos recuerdos sobre algo, rellenamos el hueco con imaginación. Exactamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los mensajes subliminales. Tú captas una parte del mensaje y el resto es tu mente la que lo completa. ¿Con qué? Con lo que guarda tu hipotálamo, que es la memoria. Pero aquello en lo que no tienes memoria, pues entonces es tu imaginación la que miente para completar el dato. ¿Bien? Este es uno de los malos entendidos más comunes. Y esto no se hace de manera intencional. O sea, ¿uno realmente cree que es un recuerdo? Claro, es una compensación. ¿Sabes quiénes lo hacen mucho? Las personas sordas, que tienen sordera. Entonces, todos esos espacios en sombra los rellenan, por eso son muy suspicaces. Ah, vale. Siguiente fase. Hemos dicho lo que hay que decir, aquello que hablamos. ¿Y qué pasa con aquello que no hablamos? Eso es estupendo. El silencio también es comunicación. Sí, sí. Si yo me voy a comunicar con Laura, yo tengo que dejar por sentado no lo que voy a decir, sino lo que no voy a decir. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de comunicación y no vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de cómo se comunica en la gente, especialmente en la pareja. Pero no vamos a hablar del tiempo. Para eso hay otra sección. Es muy importante cuando estamos con nuestra pareja decidir qué vamos a hablar y vamos a acotar el tema de conversación para decidir qué no hablamos. ¿Por qué? Porque las derivadas nos desvían del tema principal. Claro. ¿Bien? ¿Dónde están los malos entendidos? Pues, por ejemplo, yo le digo a mi mujer, es que tú fíjate, te has ido a la cama y no has fregado los cacharros. No me gusta, me sienta mal. Y pues tú el otro día, eso es una derivada. No, estamos hablando de lo que pasó anoche. Te fuiste a dormir sin fregar los platos. Que yo me fuera otro día sin fregar los platos es otro tema que podemos hablar después. Pero el tema es este. Le pongo coto, ¿ves? Le pongo límites, fronteras a aquello que quiero hablar y de lo que no quiero hablar. Y de hecho con esto podemos estar evitando que se nos acumulen los problemas. Porque ya sabemos que cuando hablemos de una cosa vamos a hablar de eso. Entonces el momento sí que retoma importancia. Es que de eso que está diciendo Daniel se acaba en ¿y tu madre más? Claro, por supuesto. Y ahí ya nos hemos ido en otros círculos, en otras derivadas. Y se da la circunstancia de que al no saber controlar lo que no decir, la pareja a veces se enfada o se echan a reír y dice, ¿y por cierto de qué estábamos hablando? Sí, a mí eso me ha pasado 1.500 veces, toda la razón. Qué interesante esto. Y fíjate que no había caído la importancia de... Porque uno peca de, tengo intención de arreglarlo y entonces quieres arreglar el mundo. Y por ahí no, porque no vas a arreglar ni una cosa ni otra. Ahora que has abierto la puerta de la discusión, quieres pasar todo a la mercancía que tenías atrasada. Sí, y a quitártelo si es posible y todo, pero no, no hay idea. ¿Y qué pasa con los malos entendidos? Cuando decidimos callarnos o decidimos guardar silencio, si tú le haces un reproche a tu marido y tu marido guarda silencio, ¿cuántas veces no le has dicho, es que no dices nada? Sí. ¿Te quedas callado? Como si tú ganaras en ese debate. No. ¿Y si él estuviera callado simplemente porque no quiere usarte como basurero emocional? A lo mejor él está protegiéndote, se está callando para evitar hacerte un daño. O simplemente está callándose porque cree que ese tema de conversación tiene que darlo en otro momento. Mañana, pasado, cuando estemos los dos el sábado en el picnic, estamos solos, tranquilos, relajados, no hay estrés de trabajo, los niños los tiene mi madre, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener muy presente cuáles son los malos entendidos o los sobreentendidos, tanto cuando decimos como cuando no decimos. Otra fase, el escuchar. ¿Qué es escuchar? Ha dicho Pilar que no es lo mismo escuchar que oír. Cuando yo escucho, lo que estoy haciendo es predisponiéndome para que el otro pueda volcar sobre mí lo que piensa, lo que siente, lo que ha visto, pero sin que yo le juzgue a él. Si te escucho, no te juzgo, acepto que la realidad es tal cual tú la estás viendo, pero no te juzgo cuál es el malentendido, pues a todos nos ha pasado. ¿Y no pasa, Laura, en las tertulias políticas? Me explico. Yo digo algo y antes de acabarlo tú me estás interrumpiendo desde la emotividad, porque lo que yo digo te activa emocionalmente. Yo digo, pues esto no me gusta, lo que ha hecho el gobierno me parece fatal. Tú, que apoyas al gobierno, te activas emocionalmente, pues no es así, pues anda que los otros. Eso es cualquier cosa menos escuchar. Y en los debates no se ve que se escuche. Lo que se ve es una pelea, un punch de yo pienso esto, yo digo el otro, suelto mi mensaje, pero no escucho al otro sin juzgarle, porque a lo mejor resulta que el otro está dando razones que son muy válidas. Esto es un malentendido muy común, pero nos falta el último paso. Me lo apuntaban por aquí, perdón, Daniel, que esto pasa mucho en la política, ¿no? Que los vemos. Todo el rato. Que estamos nosotros esperando que nos llegue una solución a nuestro problema, porque ya no podemos irnos de vacaciones porque no tenemos dinero y no tengo dinero para comprar el uniforme a mi hija y estoy esperando a que me den una respuesta. Y lo que ves es dos personas que no van a escucharse porque vienen a exponer. A exponer y a irse. A imponer. A imponer. Que eso esto vea peor porque tienen el poder. Pero a veces se da esta situación, perdona, Dani, porque, vamos, estás de 10. Hay veces que se están hablando dos personas que ideológicamente se creen ellos o oficialmente se creen que están en las antípodas y si se escucharan en profundidad están diciendo lo mismo. Claro. Pero no se escuchan. Y a veces ni se oyen. Vienen con la escopeta cargada y pase lo que pase, pum, pum, pum. Claro, de cara a un tercero que está escuchando, que está escuchando, apaga y dice, no me llega a nada. Me llega a un nivel alto de entropía. Desde luego. Dani, por favor. Gracias, chicas. El último punto sería lo que entendemos. Tenemos lo que hablamos, lo que silenciamos, lo que escuchamos y lo que entendemos. Es aquí donde llegamos al punto final de las fases. ¿Qué es entender? ¿Entender es comprender? No. ¿Es saber explicar con palabras aquello que el otro dice? No, tampoco. Entender requiere de una fase de un mimetismo emocional enorme con la otra persona. Vamos a usar un símil. Para que yo pueda entender los problemas de Laura, yo voy a tener que sumergirme en su piscina emocional y nadar con ella. Pregunto, ¿no es eso lo que hacen los psicólogos? Sí. ¿Para poder ayudar a alguien? Correcto. Entender a alguien no significa estar de acuerdo con él, no significa compartir su moralidad, no significa decir sí a todo. significa que yo me callo, no te juzgo, te escucho y ahora me sumerjo en tu piscina emocional para nadar contigo. ¿Es lo mismo que ponerte en los zapatos de alguien o no? Sí. O sea, ¿sí? Sí, eso es. Vale. Porque yo muchas veces pienso, ahora que me lo decías, no lo tiene del todo claro porque decía, ponerte en los zapatos de alguien es tomar el papel de esa persona, sumergirte en la piscina emocional de esa persona y nadar es acompañar en esa realidad, no tomar el papel, ¿sabes? ¿Sabe lo difícil que es ponerte en los zapatos o tirarte en la piscina de un asesino? Bueno, es que... Pero es persona y tenemos los psicólogos o los sacerdotes o los médicos o un maestro, te pongo especialidades muy vocacionales, tiene que centrarse en lo común del humano, aborrecer el acto, pero rescatar lo semejante que hay en ese alter ego respecto a ti. Pero tienes que tirarte en ese lodazal y caminar y tener un lenguaje para que la persona se sienta comprendido. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en mi matrimonio y decido que me voy a tirar a la piscina emocional de mi esposa? Pero me di cuenta de que la piscina emocional de mi esposa es un vertedero y huele muy mal. Eso cuesta muchísimo, ¿verdad? Vamos a ver, el entender a alguien es un acto de amor incondicional. Para poder profundizar en las emociones, en la psique de tu pareja y poder nadar con él en su basura, porque no nos tiramos para brindar, para tocar las palmas, normalmente este ejercicio lo hacemos cuando una persona va a un psicólogo, el psicólogo, a este ejercicio para tirarse a una piscina llena de basura. Claro, porque si no, no estarías ahí, ¿no? Si no, estaría uno disfrutando, haciendo largos en esa piscina maravilla. ¿Dónde se encuentran los malos entendidos? Esto es muy sencillo de entender y difícil de aplicar. El malentendido aquí se encuentra cuando una persona, Laura, mi esposa, quien sea, me habla desde unas coordenadas lógicas o desde unas coordenadas emocionales y yo le hablo, le contesto o la entiendo desde otras coordenadas diferentes. Tú me hablas de un sentimiento y yo te digo, sí, Laura, lo entiendo, pero no tiene sentido para mí, no tiene lógica. Sí, cosa. Se nos va a acabar el tiempo, no me lo puedo creer. Ah, pues nos hemos perdido un juego de la pelota. Sí, pero ¿podemos retomar el próximo miércoles? Hombre, claro, los niveles de comunicación. Venga. Justo empezamos donde lo ha dejado Dani. Vale, me gusta. Dani, ha sido todo muy interesante. Muchísimas gracias. Esto lo vamos a retomar porque sabemos que...